No, de hecho Chelsea sufrió hasta última fecha para meterse entre los primeros cuatro Exacto Después, bueno, no lo necesitó porque fue campeón Penota para Benjo, ahora ahí está el primero, Benjo por arriba y sí ¡COOL! Debe ser la segunda o tercera pelota que toca en el partido pero le alcanza suficiente Para que el Aletti saque del medio Sí, qué bien la baja, qué bien combina Una gran devolución Pero una exquisita definición de un hombre alto pero elástico Y realmente dúctil Fijate cómo descarga, cómo se ubica e inmediatamente se posiciona para observar la jugada Y plantea...